Hola gente de YouTube, amigos de Ismama, aquí me tienen de nuevo y como pueden ver estamos en el Matsuri, estoy con Yasmin, aquí la ven y bueno, como siempre, ella es al ladito mío y pues bueno, estamos en el Matsuri de Hachioji y estamos esperando a que el semáforo termine por allá vemos el Don Quijote, que es uno de los supermercados más importantes de Japón y además porque vende cosas bastante raras creo que, no sé si lo han oído hablar acerca de él pero bueno, en tal caso, ya estamos a punto de pasar y pues estamos esperando que el señor Tombo, hijo de puta, nos deje pasar así que, así que vamos en tal caso, pues vamos a adentrarnos a la mayor parte de la gente está repleto, repleto de gente y ahora es la hora que todo el mundo viene a, ya saben, a comer, para comida rápida a tomar bebidas y a ver los festivales más que todo aquí como pueden ver, podemos ver vendedores de cerveza uy, está mediendo cerveza y sí, así es como venden cerveza en Japón todo gritando bueno, aquí podemos ver los japoneses usando las yukatas las famosas trajes que siempre se utilizan en los festivales y aquí podemos ver, no sé qué exactamente están vendiendo pero se puede ver que vende aquí también otro puesto de comida qué lindo esto es una, hay una niña usando la yukata qué cosa más tierna y bueno y pues sí, estoy bastante feliz de, pues, volver con ustedes a hacer videos y esos comentarios, todo es algo que me motiva muchísimo, diría yo bueno, aquí vemos que están vendiendo salchichas y bueno, están vendiendo la famosa Namaviru que es la cerveza natural por acá podemos ver que venden raspados o el kakikori como le decimos acá no sé cómo le den su país a nosotros le decimos raspado, cholado o bueno saben, tiene varia comparación de nombres y bueno, esto está hecho en el centro de Hachioji solamente se cierra este lugar exclusivamente para los matsuris y más comida oh, miren una presentación vamos para allá aquí podemos ver que están bailando esto es lo que generalmente se presenta en varios de los festivales aquí como puedes ver pueden ver un lazo allá abajo y es porque en este momento están haciendo una especie de ceremonia en el que ellos jalan el carruaje que está por allá ese es el carruaje ahora mismo donde se está tocando la música y se está está la gente bailando ahora vamos a ver a las tiendas de comida para que ustedes se den cuenta más o menos de qué clase de comida venden acá ya saben el raspado el famoso raspado esto es un postre de frutas que vemos acá por allá el carro de tocando postre de chocolate bueno, esta es la yakisoba esta es mi comida favorita japonesa es la que más me gusta, diría yo y este es el takoyaki es un postre hecho de pulpo es bastante delicioso realmente a mí me encantan mucho los mansuris especialmente porque es el verano y el verano llega a una clase de temperatura que se asemeja más a la economía o por lo menos donde yo vivía en Cali así que para mí el calor no es tan fastidioso como para otros japoneses lo es así que por ese lado me siento en casa cuando, ya saben, cae el verano y se pueden hacer las clases de festivales de hecho este no ha sido el primer festival que he venido pienso que yo tengo un video en el canal que también hay un festival que es el lugar donde yo antes vivía pero este de acá se ve mucho más entretenido porque hay más cosas que hacer hay más comida en Colombia es un poco en largo crispetas o bueno, no sé cómo leerán en su país yo les digo en Colombia le decimos crispetas no sé cómo leerán en su país hotcore o bueno oh, eso es interesante wow, se siente de libertad caminar en toda medio de la calle me siento muy feliz en serio y pues nada señores también quiero recordarles que ya que estoy en vacaciones creo que ya lo dije en el teor video pero lo vuelvo y lo repito ya que estamos en vacaciones voy a hacer varios videos hasta donde yo pueda obviamente puesto que pues yo también trabajo y pues eso también me quita mucho tiempo pero bueno a lo que yo más pueda yo les haré les estaré mostrando más videos y los mantendré bastante informados de varias cosas y bueno estas son de las cosas que más interesantes de Japón que más me gustan pienso yo eso hágale 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 mijo hágale meta de brazo meta de brazo ahora ahora mismo les voy a mostrar una tienda donde venden chorizo brasileño y si aunque no crean la influencia latina se ha venido también acá a Japón y voy a decirles un dato curioso las dos nacionalidades natilas me equivoqué las dos las personas de los países latinos que más viven acá son dos los brasileños y los peruanos estos dos países es más común encontrar peruanos y brasileños en Japón se estima que es más de 40 mil o 50 mil si no estoy mal la verdad no estoy no es que esté muy atento de las cifras pero bueno uy venga les muestro takoyaki karage hoyo todo lo que ustedes quieran todo a la orden y llegamos aquí está brasil brasil portuleiro aquel chorizo brasilero bueno no sé si en mi canal tendré una persona con enseñanza brasileña o alguien que o un brasileño que entienda español pero yo sé en este momento cómo se deben de sentir de felices yo por ejemplo me siento de feliz de que haya influencia latina en Japón simplemente me encanta diría yo pues Hachioji siempre ha sido así un lugar bastante lleno de gente pero más que todo en los matsuris perdón en los festivales esto se llena bastante y mucho más de personas y bueno vamos a ir estamos viniendo la salida aquí fue donde empezamos el Don Quijote si así es esta tienda se llama Don Quijote ahí está escrito de katakana lo pueden ver Don Quijote los que entiendan japonés o los que están estudiando saben a lo que me refiero porque pues ya se puede leer un poquito de katakana así esto es un taxi los taxis de aquí en Japón son negros ya sé que en todos los países tienen un color diferente pero en este caso son negros y todos tienen el mismo diseño y bueno un karaoke esta es una de mis comidas favoritas las japonesas es turca se llama el kebab que son unas tortillas de carne que me encantan muchísimo y se usa la misma maquinaria de los tacos al pastor en México es la misma máquina pienso yo bueno o tiene el mismo diseño al parecer bueno esa es mi opinión no sé la verdad señores realmente estoy bastante cansado pero me siento feliz de haber grabado por mi el video con ustedes y bueno ya estamos saliendo y la salida y la salida se nos viene si se nos viene si y bueno esta es la salida llena de lámparas realmente muy hermoso esta es la salida esta es la salida y por allá se ve la estación y si señores este fue el lugar donde pues me he mudado así que tengo pues todo el lujo de disfrutar todo este festival y que se las pueda compartir a todas ustedes y bueno señores este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado comenten de den like suscríbanse y aquí nos despedimos y adiós en español adiós no tiene futuro por español lo sé bye